Estamos trabajando con la metodología de comunidades de aprendizaje sobre innovación, sobre enseñanza del inglés. Es decir, que yo traigo toda esa experiencia que tengo en mi colegio, pero además recibo la experiencia de todos los profes que están conmigo en estas sesiones. En el día de hoy estuvimos trabajando una herramienta que se llama Design Thinking, que vamos a implementar en nuestras escuelas. Es una herramienta fenomenal. Realizamos un ejercicio práctico y vamos a construir una bitácora para luego poner en práctica en la institución. Definitivamente el British Council es un aliado estratégico para poder ayudarnos a nosotros los maestros, los docentes de Barranquilla, a mejorar la pedagogía. Nos va a ayudar a presentar nuevas herramientas para trabajar con nuestros estudiantes y obviamente que su desempeño también sea mejor. Abriéndole a ellos las posibilidades de mirar mucho más allá de la comunidad educativa a la que ellos pertenecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!